Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video más, esperando se encuentran bien, bueno ya quedéis y gracias a Dios se encuentra de lo mejor, me encuentro acá en este bonito lugar, disfrutando de este bonito panorama, miren que chivo, que bonito, ahí está miren, me he venido acá pues por los cañales, acá les voy a llevar un contenido bastante bonito, esperando que les guste, miren como están ahí creciendo los cañales, y fíjense, traía compañía, fíjense, pero lastimosamente, veníamos a las pensas a que el río está limpio, miren, y lastimosamente el río está súper choco, no se puede agarrar agua ahí, bueno y vamos a cocinar y para una sopa pues íbamos a hacer algo así, y como pueden ver entonces tocó ir a comprar agua, miren como está ahí, ahí está bien sus el río, si ustedes logran ver, por ahí voy a estar haciéndoles una serie de videos de que no se lo pueden perder, miren, estoy con un poco de miedo porque estoy sola, estoy bastante lejos, por cierto, este lugar, hay este lugar, esto me asustaron, miren, ahí donde me asustaron esa vez que yo estuve por ahí grabando un video, bueno, esperando verdad, hoy no nos vayan a asustar, miren, miren que bonito panorama, la verdad pues muy bonito todo, va, y así les anda Daisy, así les ha venido ahora, miren, no me podían ver todas así porque no había pues ahí la cámara, entonces así anda la bella y preciosa Daisy, y son la preciosa Daisy y la hermosa Daisy de todo, muchísimas gracias ahí, verdad, por esos halagos que me hacen, la verdad que créanme que, es bien emocionante saber que hay muchas personas ahí pues que te quieren mucho, que te admiran mucho, a pesar de que en medio de todas esas personas siempre van a haber personas como dicen de que, de que van a decir cosas feas, entonces, no pues Daisy dijo, y ahora pues este momento, como dicen, a vencer todos, retos, obstáculos, ahora, ya no, ya no pongo cuidado a lo que son esas personas así, verdad, al principio, al principio, sí pues me ponía un poco, un poco mal así cuando las personas decían algo de mí, no estaba tan acostumbrada, pero ahora, como dicen, ahora pues, con el tiempo pues, o aguantas, o sales huyendo, entonces aprendí pues a ser fuerte, sé de que en la vida, pues no todo mundo te va a aplaudir, hay personas de que te van a decir esto, te van a decir lo otro, entonces, no pues, en eso pues, yo aprendí bien la lección, decirles ahí, verdad, que no para todos, pues, entonces, para los que estoy bien visto, pues, muchísimas gracias ahí, a todos esos amigos ahí, que siguen ahí viendo mis videos, a los que me están ahí comentando, miren qué bonito lugar en donde nos encontramos, y así pues vamos a ir disfrutando, vamos a esperar ahí a los que se han ido, a los que, bueno, me han dejado por acá depositada, vamos a decir, son bromas, saben por qué no me da miedo, solamente que la cámara se la llevan, entonces, sí, verdad, no van a poder ver qué pasaría si algo pierde ahí, de lo contrario, nos podemos defender, como dicen, si es necesario, con las uñas ni tengo, ni tengo uñas, bueno, es un decir ahí, verdad, de nosotros ahí, de que decimos eso, pero yo sé de que, déjenos, así de que vamos a seguir en la espera acá, mientras, miren, tengo, miren, ahora tengo la venta que llevo, ahí pueden verla, ahí pueden verla, es un bolsón que me pesaba bastante, miren, ya les voy a decir, hemos viajado en la moto, verdad, viajamos tres así, miren, el motorista, y Chapulín que me va a acompañar, verdad, porque a estos lugares no se puede venir uno solo de mujer, porque, si no, Dios me guarde, con Dios me libre, vaya, miren, y, y fíjense que yo les digo, váyanse, váyanse a buscar el agua, y sin saber, miren, 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 llegó alguien por ahí, me sentí un poco asustada, miren, porque llegó esa moto ahí, yo pa' hacer el video, pensando que la persona iba, iba a pasar, pero no. Ah, vienen, miren, allá vienen, miren, 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 qué bonito, no le pude poner el chunche así pa' delante, jajajaja, esta palanquita, vaya, ahí está, miren, en esa moto veníamos los tres, ese es el Chapulín había ido por el agua, ese es el carro móvil de los Chapulines, donde a veces cuando es el grupo, nos conducimos así dos por dos, bueno, dos atrás, libre del motorista, verdad, miren, un pedazo de tabla le deberíamos de poner para, ahí ve, no, tío, ajá, un carretón, ahí cabemos todos, jajaja, acabaron, vaya, entonces, vaya hijo, tenga cuidado, vaya, esta Chapulín andaba buscando el agua, sí, porque fíjense que, no lo he mostrado, no, no lo he mostrado, no, no lo he mostrado, porque tiene que quitar ella, pero este es jugo, de piña, ay, no, jugo de piña, fíjense que, vaya, como pueden ver ahí, miren, esa era la cuchumba que Chapulín traía, yo le digo, cómo vamos a hacer sopa de eso, le digo yo, se, le ha echado un remedio que se llama tararay, taray, taray, es un palo bueno para los riñones, ajá, entonces, para las infecciones, para el maldeorín, miren, aquí le hemos echado una rajita, así, allá en Carasucia venden, así los grandes rollos, ajá, no me lo vengo, sí, ahí, ajá, ahí, ahí en Carasucia, miren, así de este largo, son las rajitas, ajá, aquí son los rollitos, y eso vale un dólar, miren, una rajita, con una rajita basta, y para un galón, vaya, entonces, ahí pueden ver, y miren que el color que le da al agua, y no tiene mal sabor, no, para nada, ah, está, aceptamos, miren, esa cuchumba está bien marcada, ahí anda la letra, la letra D, la letra D, ajá, vaya, miren, espéreme, espéreme, pruébela, no, no la, usted no la había probado, no, pruebe entonces, dijo acá, si buena, nada, de mal sabor, no tiene mal sabor, no tiene mal sabor, no tiene color, ya que a veces uno, los colores, ¿verdad? uno, como dicen, la mentalidad, a veces, pero imagínense con que uno toma este, ahí, ahí, con que uno toma este, soda, toma jugo, y esos traen más colorantes que lo que despide esa, ajá, ahí, yo pensé como, la rajita, se siente un olor así, bien, bien raro, ajá, entonces, yo pensé que el agua quedaba así, con este sabor, pero veo de que no, 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 queda pero deliciosa, deliciosa, vaya, entonces, como olvidamos el agua, ha tenido de que el agua, iba a estar buena como para las zonas, vamos a hacer un sopón por ahí, pero, después le vamos a dar a conocer, y nos iba a ver bien, si hubiera sido guisado, sí, jajaja, entonces, si iba a ver la tapa como el tipo de recalda, ahí, jajaja, sí, porque, la verdad es que, está bien sucia, sí, está bien sucia, ya se la enfocó, ya está, mire, medio de acá, no enfocado bien así, y medio así, les mostré ahí, como estaba de sucia, entonces, y, no, la gran sorpresa, cuando llegamos, wow, es la Buenos Aires, vale que todavía estábamos algo cerca, nos están retirados, y el de la moto, no se había ido todavía, para que lo llevara a usted, y yo, y yo con miedo, si no, y si hubiéramos, yo con miedo, porque decía, y yo los mandé, y cuando llegó ese muchacho allí, y paró en la moto, ya tenía rato de estar ahí, y se va a pasar, si quiera, dije yo, y lo causé, y nada, ay, no, dije yo, y entonces, tengo para allá, algo es para allá, a manguear, ya había pasado uno, pero ahí, tranquilo, me dijo, hola, y pasó, y decía, me dio a sufrir, y como ya está lista, ay, no, ese a manguear iba, y aquí se veía ya una sumanga, no, pero sentía un poquito de pánico, que le daban a venir esto, entonces, dije yo, no, pues ya van a venir los que andan por ahí, con al agua, porque ya era que no andaba sola, no pensaba que sola andaba por acá, pues sí, pues sí, si no, yo, yo por aquí donde que, que juntar, jajaja, va, entonces, nos vamos a despedir de este video, gente, no se van a perder, los próximos que vienen a continuación, que van a estar muy bonitos, muy interesante, ahí le vamos a llevar, como le dicen, hoy hemos salido a la rutina de la casa, el día de descanso, los chicos están descansando, las chicas igual, entonces Daisy no puede estar en casita, nos fuimos, le digo al Chapulín, me vas a hacer compañía o me voy sola, no me ven, no me vengo sola, no Daisy me dijo, vas vos me dijo o busco otro, no le dije yo, voy a ir yo, no voy a querer, le dije que busques otro, mejor voy a ir yo, le dije, y así me dijo, van a decir, no tienen trabajo que hacer, sí tenemos ese trabajo, pero al igual que nos tomamos un tiempo ahí, miren, en dedicarles ahí también para todos ustedes, ahí que ustedes puedan ver otro panorama, así es de que cuídense muchísimo, nos vamos a ver en un próximo video.